No iban de favoritos y tener de compañeros de equipo en Mini a Carlos Sainz y a Lucas Cruz con ganas de revalidar el título, los relegaban al segundo plano en todas las apuestas. Sin embargo, Nani Roma y Alexaro sabían muy bien lo que tenían que hacer. Cometieron muy pocos errores y han regresado a casa como flamantes subcampeones del Rally Dakar 2019. Esto nos han contado a su vuelta. Bueno, pues sabe a gloria. Es verdad que el objetivo siempre es ganar. Por tanto, nos hemos dejado uno delante, pero en todo caso estamos contentos. Ha sido una carrera, como tú decías, exigente, una carrera dura, una carrera difícil. Teníamos un plan que creo que hemos seguido bastante bien. Hemos hecho muy pocos errores, hemos hecho casi una carrera casi perfecta, pero bueno, Nasser la ha hecho mucho mejor. No mucho mejor, pero la ha hecho perfecta, ¿no? Por tanto, no, contentos como ha ido todo, contentos con el coche, con el equipo, o sea que nada, un Dakar exigente. Pero ha habido una parte más agria que dulce. Bueno, sobre todo la lesión un poco de Alex, ¿no? En este caso que tuvo un problema con las costillas y esto es lo peor de todo, ¿no? Lo que pasa que luego también el terminar bien, el terminar de hacer bien la carrera, la satisfacción es mucho mayor cuando has tenido algunos problemas. Por tanto, yo creo que a lo mejor te lo puedo contar mejor Alex, pero a lo mejor es esto lo peor de toda la carrera. Bueno, realmente en el momento que me hice el daño sí que estaba padeciendo porque no sabía cómo reaccionaría el cuerpo cuando se enfriara todo, pero cuando me dijeron los médicos que solo eran las costillas, que había una fisura o una fractura, finalmente han sido tres costillas rotas. Vi que solo era mantener el dolor y ya está. Por suerte los doctores me pudieron ir infiltrando, aguantaba una hora y media casi sin dolor y lo demás a base de adrenalina y alguna pastilla que otra lo fuimos superando bien. ¿Qué pasa por la cabeza cuando van transcurriendo los kilómetros y uno tiene las costillas rotas? Yo creo que nos conocemos mucho, ¿no? Te conoces tu cuerpo y yo veía que era algo muy localizado, había sufrido alguna otra lesión de costillas y bueno, me situé como pude en el bucket y esos cuatro días que nos quedaron, intentaba mantener mucho la concentración en seguir navegando y en olvidarme del dolor y creo que lo solucionamos bien. Hubo algún día que Nani, yo intentaba de no transmitirle a él mi dolor para que no levantara, pero me escuchaba por los cascos e incluso levanté en algún momento, se lo agradezco, pero bueno, esperemos que no, yo creo que no llegue a afectar en el resultado final. Bueno, por suerte, él disimula muy bien, ¿no? Lo que pasa que había momentos, sobre todo en algunas etapas en concreto, que ya veía los impactos que íbamos recibiendo y al estar así pues lo oía, ¿no? Lo veía aparte, aunque estés muy concentrado mirando, siempre tienes el ojo que ves como el copiloto se pone, ¿no? Y ya lo veía que se tenía que girar, se tenía que apretar con un pie y a veces en la voz lo notaba, ¿no? Por tanto, pero bueno, en todo caso pudimos terminar la carrera y yo creo que el resumen lo que decías antes, ¿no? Yo creo que al final cuando salen bien las cosas y cuando también es verdad que a lo mejor le hubiera dolido más o le hubiera sufrido más si te pasa algo y estás cinco horas detrás, ¿no? Yo creo que el hecho de estar delante, de luchar para ganar la carrera, te hace estar muy, muy conectado, ¿no? Muy enchufado en seguir allí, ¿no? Seguramente, ya te digo, te pasa, pierdes mucho y le hubiera dolido mucho más. No erais favoritos ni dentro del equipo mini ni fuera. Sí, de hecho era un Dakar que era para mí un Dakar de boogies, ¿no? Era un Dakar con fuera pistas, con pistas muy rectas, con fesh-fesh. Yo lo veía mucho para boogies y al final dos 4x4 han hecho primero y segundo, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos hecho la carrera correcta los dos, hemos fallado muy poco. En cambio, los minis, por diferentes razones, pues, han tenido problemas, bueno, de hecho han tenido problemas, ¿no? Por tanto, no, contentos, ¿no? Cuando, cuando no te, sobre todo cuando nadie espera que estés allí y lo haces, pues, aún la satisfacción es mayor. No obstante, se ha hablado mucho de las ayudas entre compañeros este año, especialmente con Stefan Peterhansel. ¿Cómo han influido realmente? Bueno, nosotros, en nuestro equipo había, había dos estructuras muy marcadas, una que era los boogies y el otro era 4x4s. La parte 4x4s, es verdad que la mayoría son clientes, son gente que con sus patrocinios o no sé con qué, pues, corren con un mini y nosotros estamos allí más, pues, como más solos, ¿no? En este caso. Pero todo esto, pues, un día vimos a Stefan, lo paramos a sacar del fesh-fesh, se nos complicó un poco la historia, pero, bueno, ya estábamos parados y perdimos un poco más de tiempo de lo que pensábamos y, pero luego sabes que él te debe una y que, bueno, que, de hecho, si hubiera pasado algo más un día, él se hubiera parado, ¿no? O sea que, aunque hubieran dos estructuras separadas, teníamos un sentimiento común de que éramos mini, ¿no? Todos, y de que si faltara algo, pues, al menos tenías a alguien que te podía ayudar. ¿Estaba tan mal hecho el roadbook como se ha dicho? Yo, más que tan mal hecho, diría que no estuvo a la altura de una carrera como es el Dakar. Entonces, cuando es tu única arma y tu única herramienta de trabajo para poderte guiar, tiene que estar a la perfección y no estuvo perfecta. Entonces, sí que hay que poner un punto de atención. Yo creo que fue más problema del coche de abertura, porque al final se pasa una vez en junio para ver el recorrido, se pasa otra vez en septiembre haciendo los dibujos y se confirma que está todo bien cuando pasa el de abertura. Yo creo que la confirmación esta no fue correcta, no estuvo bien hecha. Se dejaron varios peligros por el camino, se dejaron varias correcciones del roadbook sin hacer y yo creo que esto es lo que nos ha dado estos dolores de cabeza. Pero, bueno, nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias. ¿Estos problemas han sentenciado de muerte aún más el Dakar americano? No, yo creo que no. Yo creo que primero tenemos que agradecer a ASO que ha hecho un esfuerzo cuando te quedas en primavera con un país y tener las ganas de hacer una carrera en solo un país. Esto es muy complicado. O sea, a veces entre todos, yo me incluyo, criticamos mucho, pero si nos ponemos al lado del organizador es muy difícil lo que han hecho. Una. La otra, muchas críticas de gente que he oído, ellos sabían a lo que iban. Al final nadie te obliga a correr al Dakar. Hay un reglamento, tienes que seguirlo. Gente que se queja de órdenes de salida, de camiones en mitad, es lo que hay. El Dakar es así, ¿de acuerdo? Y luego yo lo que creo, y ASO ha tomado nota, es que tiene que cambiarlo. O sea, esto ha sido un año. Hemos pasado este año así, pero el año que viene tienen que venir otros países que espero que vengan, como Chile, como Argentina, que se haga una carrera más en línea y vamos a disfrutarlo mucho. Y yo lo veo aún en Sudamérica. Yo lo veo muy bien instalado allí y espero volver a correr por allí. ¿Y cómo vais a ganar el Dakar 2020? Bueno, pues mejorando un poco los errores que hemos hecho este año, que han sido muy pocos. Lo que pasa es que esperemos que el tío que tengamos delante, como en este caso, que tenga algún pequeño fallo también. Nosotros, ya te digo, a nivel de ritmo, de velocidad, creo que es lo que se tiene que correr. A lo mejor fuimos con un coche conservador a nivel de peso, sí que es verdad. Terminamos con demasiado gasolina a final de gasoil, a final de etapa. A lo mejor algún día transportamos más piezas de la cuenta, pero bueno, mi equipo funciona así. Y haciendo como ahora, disfrutando mucho, dentro del sufrimiento, pero disfrutando. Yo creo que si corremos igual, pues se puede ganar. ¿Cómo es vuestra vida en estos 11 meses largos que quedan para el próximo Dakar? Ahora yo me tomo estos 15 días o un mes de estar con la familia, porque los 6 últimos meses siempre son muy intensos con el equipo, carreras, test. Y bueno, ahora descansar un poco, recuperarnos de todo el sufrimiento y volver a empezar. Preparación física y test y carreras y técnica y otra vez de vuelta al ruedo. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Un poco, como decía Alex, después de empezamos en julio a correr y hasta ahora no hemos parado, ¿no? Por tanto, hemos estado muchos meses a tope, a tope, a tope. Ahora descansar un poco, recuperar fuerzas y empezar a preparar la temporada que viene y otra vez, dentro de nada, estamos en el Dakar 2020 otra vez. Todos los aficionados firmábamos porque mañana empezará otra edición del ride más duro del mundo, pero es hora de que los pilotos y copilotos se tomen un merecido descanso y se recuperen de las heridas de guerra. Y hasta 2021, que está a la vuelta de la esquina, nosotros te seguiremos contando día a día toda la actualidad del motor sport, como siempre, aquí en autovil.es.